¿Te benefician los pagos chiquitos? Los pagos chiquitos son una opción de compra en abonos que ofrecen algunos establecimientos comerciales. Este método de pago significa que el costo total del producto lo dividirán en pagos parciales, que pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Cada pago parcial incluye una tarifa de interés asociada al crédito que te están otorgando por comprar el producto a plazos. En esta ocasión en Siglo Mujer te damos a conocer si realmente te benefician los pagos chiquitos. Siglo Mujer No es lo mismo. Es importante que no confundas esta forma de pago con las promociones de meses sin intereses. La diferencia primordial es que en una compra a meses sin intereses pagarás el mismo monto que en pago de contado, pero dividido en mensualidades, mientras que en el otro sí existe un interés que se suma a cada abono o parcialidad, por lo que el costo final puede ser mayor. La mejor opción. Al igual que otros créditos, los pagos chiquitos son una opción para adquirir artículos que no puedes liquidar en un solo pago. Sin embargo, debes conocer sus características y analizar tu contrato para decidir si son tu mejor opción o debes buscar otra forma de pago. Las ventajas del crédito. Las empresas suelen otorgar este tipo de crédito de una manera fácil y rápida, sin tener que presentar documentos que muchas veces ni se tienen. La variedad de cosas que puedes adquirir con este tipo de crédito es muy amplia, van desde artículos para el hogar hasta personales. El enganche y los abonos que se dan aparentemente no son muy altos, pero en este punto es donde se debe prestar mucha atención para calcular cuánto se pagará al final. En algunos esquemas de pagos chiquitos es común que te pidan enganche, que lo hagan es bueno para que pagues menos intereses con el crédito. Desventajas del crédito. El precio final del artículo obtenido mediante el crédito sube considerablemente. La tasa de interés es bastante alta y es información que no se le da al cliente. El cobro muchas veces incluye además otros cargos y comisiones. Los pagos se prolongan durante tanto tiempo que en muchas ocasiones ni se termina de pagar. Al alargar los pagos, el cliente deja de pagar y en muchos casos se tiene que proceder al embargo. Analiza bien los pagos. Si te has decidido comprar a crédito, entonces analiza varias opciones y tu situación personal para poder decidir la que mejor te convenga. Ten a la mano una calculadora y en cada opción suma todos los abonos para que sepas en realidad en cuánto te va a salir el producto que quieres comprar. No recurras frecuentemente a este tipo de compras a crédito o pagos semanales. Prefiere el crédito a meses sin intereses y sobre todo las compras de contado. Tu crédito puede incluir costos adicionales. Es importante que estés consciente de su existencia, a cuánto ascienden y si pueden evitarse.